soy don al osorio estamos en la comunidad el rodeo número 1 hoy tenemos la práctica verdad de hacer la cosecha realizar todo lo que es la cosecha contamos con 20 colmenas acá vamos a cosechar 10 de ellas vamos a explicar paso a paso lo que es el proceso de la cosecha como podemos ver contamos verdad con todos los materiales y utensilios a utilizar en dicha práctica tenemos la la centrífuga tenemos el cuchillo de superculador tenemos la espátula tenemos los ahumadores tenemos toda la vestimenta y también tenemos lo que es el banco de superculador este otro instrumento que utilizamos en la cosecha de miel y se denomina o se llama banco de superculador él cuenta de una especie de parrilla donde soporta el bastidor o el panal pero está cargado de miel también tenemos una especie de parrilla donde cae el opérculo y no lo deja pasar solamente lo que cae al fondo es la miel y podemos ver todo el opérculo encima y fácilmente lo podemos recolectar y hacer el lavado del mismo instrumento acá tenemos el banco de superculador vamos a hacer una simulación de cómo quitar el opérculo al bastidor o al marco ponemos el bastidor de esta manera y procedemos a quitar el opérculo de esta manera quitar el opérculo que es la acera que cubre la miel una vez que esté listo por este lado le damos vuelta al otro lado y hacemos el mismo proceso una vez que está listo procedemos a introducirlo a la centrífuga o extractor de miel acá tenemos la centrífuga verdad que es la que nos sirve para el extractor de miel o sacar la miel como podemos ver esta centrífuga cuenta de cuatro bastidores o cuatro panales los cuales una vez ya desoperculados procedemos a introducirlo de esta manera una vez que tengamos los cuatro ya llenos verdad procedemos a tapar y a darle vuelta le damos vuelta por unos cinco minutos fuerte verdad pasados los cinco minutos detenemos damos vuelta al bastidor y nuevamente tapamos y volvemos a dar por unos cinco minutos nuevamente hasta tal punto que quede el bastidor sin miel una vez que sacamos los cuatro bastidores procedemos a meterlos a la caja verdad y nuevamente al apiario para que las abejas se encarguen de llenarlo nuevamente a a a a a